Alcalá de Guadaira, despierta con Radio Guadaira. ¡Oí, híjate! Nuestra ciudad abre sus sentidos a la música, la información y el entretenimiento. ¡Exactamente! Una nueva temporada llega a tu vida, Alcalá día a día. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Un espacio que se transforma cada jornada, que evoluciona y se expande con cada programa. Con nuevas secciones, participación ciudadana y colaboradores. ¿Habéis oído qué les caras? Y lo mejor de todo... ¡Filma sorpresa! En un formato renovado que podrás disfrutar de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Número 24, 3, 1, 4, 3, 5, 1.275.000. ¡Bingo! ¡Quieres darme el maldito número de una vez! Conéctate a la vida, al día a día. Tí, 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 día a día. A partir de ahora viviré día a día. Con Radio Guadaira. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve. 107.7 en la FM y radioguadaira.org. ¡Conectamos! 107.7 en la FM y radioguadaira.org. Bueno, pues son las 11 y 38 minutos de la mañana. Es viernes 8 de noviembre. Ya sabes que los fines de semana son abundantes y ricos en cuanto a eventos, sobre todo musicales, en Alcalá de Guadaira. Hemos estado haciendo repaso durante toda la semana hacia todas esas citas en cuanto a flamenco, ópera y otras también teatrales que se pueden producir en estos próximos días. Incluso ese concierto destinado a los mayores que se tuvo que suspender con motivo de la lluvia, bueno, pues para celebrar el Día del Mayor y que se va a retomar este domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Couturés de Alba. No se van a quedar nuestros mayores sin su concierto de la banda de música de Alcalá de Guadaira. Pero ahora te vamos a hablar de otra quedada, otro evento que estoy segura estás deseando conocer. Y es que hoy viernes en la Sala Bubac en Alcalá de Guadaira han tenido a bien contratar a uno de los grandes grupos sevillanos que más fama tienen desde hace algunos años y que más nos están haciendo bailar en todas las BBCs, bodas, bautizos y comuniones, así como en eventos privados y también salas de fiesta como la que se va a producir en el día de hoy. Música en vivo y en directo, pero que nos trae recuerdos de antaño con los mejores éxitos de los años 80. Hablamos de la banda Fraggle Pop que nos traen pues hoy a la Sala Bubac en Alcalá de Guadaira a partir de las 6 de la tarde. Grandes éxitos de una de las grandes décadas de la música del pop rock sobre todo internacional, pero también por supuesto nacional porque son muchas de las canciones que tienen en su haber y que han versionado para hacernos divertir con ellas y sobre todo pues llevar al unísono y cantarlas todos juntos como haremos esta tarde. Vamos a hablar con el cantante, con Raúl Herencia, lo tenemos ahí al otro lado. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí en Sevilla se ha puesto un poquito el cielo un poco nublado, parece ser que incluso algo de lluvia nos va a dejar, pero bueno, nada importante, nada que vaya a estropear la tarde de hoy viernes, así que vamos a darle caña y vamos a conocer qué es lo que vamos a poder vivir hoy esta tarde precisamente en la Sala Bubac con Fraggle Pop. Pues bueno, tú la has definido muy bien, Fraggle Pop es un grupo que hacemos música inspirada en, bueno, para muchos la mejor época musical de la historia, que es la época de los 80, ¿no? En los 80 y también hacemos un poquito más moderno, pero sobre todo 80 y 90 y en español casi siempre. Y bueno, nuestro show es un pelín diferente a otros porque intentamos siempre mezclar canciones, hacemos la canción de, o sea, la música de una canción y la letra de otra, intentamos que sea también un show muy interactivo y que todo el mundo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues que todo el mundo cante, baile y se lo pase muy bien. Es un show que está funcionando muy bien desde hace ya unos cuantos años por las salas de toda España. Y esta tarde vamos a poder disfrutarlo ahí en Bubac, en Alcalá, de Guadalajara. Bueno, he estado echando un vistazo a vuestras redes sociales y no paráis, ¿eh? Habéis estado de gira prácticamente todo el verano y os habéis recorrido toda Andalucía. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, no nos podemos quejar y está teniendo mucha aceptación. La verdad es que ahora hay que reconocer también que, y es positivo, que están muy de moda los grupos de versiones, porque, claro, es una forma fácil de tener al público cantando, bailando, identificándose con una época musical que es maravillosa. Y en nuestro caso concreto de Fraggle Pop, la verdad es que no nos podemos quejar porque llevamos ya varios años sin parar y muy contentos, la verdad. Y que dure, y que dure mucho. Por supuesto que sí. Yo he estado en alguno de vuestros conciertos y la verdad es que uno se divierte muchísimo por eso, ¿no? Sobre todo porque hacéis interactuar a todo el público y luego también hacéis esos cambios, ¿no? De imagen sobre la marcha para interpretar diferentes canciones que hacen que nos metamos más de lleno, ¿verdad? En lo que estamos viviendo en ese momento. Sí, sí. Y mira, también, a ver, como músicos nos gusta mucho que la gente cante, que baile, por supuesto, y que la sala esté llena, ¿no? Pero uno de los comentarios que más nos dicen y que la verdad es que nos llega siempre es, de verdad, nos lo dicen muy a menudo, gracias porque en esta hora y media o dos horas me has hecho sentir feliz, he estado feliz, me he olvidado de todos mis problemas y me he reído, he disfrutado y te dan las gracias por ese momento de felicidad. Y dices, oye, pues mira, pues merece la pena, ¿no? Que bien, que aparte de ser músico, pues eres también un hacedor de felicidad, si quieres llamarte. Sí, 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 un conseguidor, un disfrutón, ¿verdad? Bueno, para eso te haces acompañar también de tu grupo, ¿no? ¿Quiénes son? Claro, somos cuatro músicos. A la batería Alberto, Alberto Segovia. Lleva ya con nosotros muchos años, desde el principio, al bajo Nico Bech, también. Y ahora recientemente tenemos un guitarra nuevo que estamos muy contentos y muy ilusionados, que es Ernesto, Ernesto Gómez. Y muy bien, la verdad es que está funcionando todo muy bien y el grupo suena de maravilla, deseo que lo diga yo, pero suena muy bien. Oye, Raúl, veo que tenéis muchísimos bolos por todos los lugares, pero vosotros no es la primera vez que venís a Alcalá de Guadairo, ¿verdad? No, de hecho, en la Sala Bubac creo que esta es la tercera vez que vamos. Y las dos anteriores fueron magníficas y espero que esta tercera sea incluso mejor. Y sí, el público de Alcalá siempre nos ha apoyado y siempre nos hemos sentido como en casa. Así que vamos, hoy jugamos en casa y con mucha ilusión. Nosotros también tenemos muchísima ilusión de poder vivir esta tarde un buen ambiente y sobre todo, como bien dices, música que nos hace llevarnos hacia una época de nuestra vida en la que hemos sido muy, muy, muy felices. ¿Habéis notado vosotros esa diferencia entre otras épocas musicales y esta? Porque las ochenta y los noventa, porque claro, ahora parece que todo va muy deprisa y los éxitos como que desaparecen en cuestión de segundos para dar paso a otros nuevos. Ha desaparecido el concepto de canción del verano, pero todo eso antes lo llevábamos a rajatabla y parece ser que estas generaciones que nacimos en los sesenta, setenta y como mucho en los ochenta todavía tenemos grandes recuerdos de nuestra juventud y queremos seguir disfrutando de ella, ¿no? Pues mira, yo no sé exactamente, yo no sé qué es lo que tiene la música de esa época pero lo que sí sé es que a nuestro concierto vienen personas de todas las edades, ¿verdad? Viene gente que tiene setenta años y viene gente que tiene veinte años y todos conocen esas canciones, ya canciones más modernas, pues es verdad que lo que tú dices, ¿no? Pues son más efímeras y suenan mucho dos meses y después ya se olvidan pero las canciones de esa época se conocen, da igual la edad que tenga y entonces no sé exactamente cuál es el motivo, pero algo tiene que tener la música de los ochenta cuando todavía suena y suena con esta intensidad, ¿no? Decías que sobre todo los éxitos que vais a interpretar son en español Bueno, ¿puedes darnos algunos nombres, algunos títulos de vuestro repertorio? Bueno, pues hacemos clásicos desde Hombres G, Alaska, Tequila, Rafael incluso hacemos versiones de Rocío Jurado o un poco por versión rock en fin, es algo muy variado, pero siempre prácticamente que vas a conocer todo el repertorio seguro que lo vas a conocer incluso hay canciones que conoces y no sabes quién las hace porque hacemos, por ejemplo, canciones de El Junco que mucha gente conoce grandes éxitos de El Junco, claro que sí hacemos también un poco, a nosotros nos encanta el blues, nos encanta el funky pues también hacemos blues y funky, pero siempre con la óptica ochentera es que un concierto de escribirlo con palabras siempre se queda un poco corto es mejor asistir, ir al concierto y después ya te hacen una idea Pues nada, pues todos invitados, ¿verdad? porque la entrada es completamente gratuita a la sala Bubac además también tiene un buen ambiente, además familiar por lo que se puede ir también con los niños en el caso de que fuese necesario y aparte la hora del concierto es óptima porque estamos hablando de las 6 de la tarde así que el tardeo que tanto nos gusta ya a estos jóvenes mayores como somos los ochenteros y noventeros pues yo creo que va a venir como anillo al dedo, ¿no? Perfecto, yo creo que el mejor plan que se pueda hacer hoy en Alcalá de Guadalajara es venir a ver a Fraggle Pop, eso tarde, a la sala Bubac Pues allí estaremos, Raúl Herencia muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Guadalajara tenemos pendiente en un metangrit porque queremos conocer a la banda al completo y por supuesto también todos esos grandes éxitos y eventos que venís realizando desde hace ya bastante tiempo Estupendo, pues muchísimas gracias por darnos voz y nada, espero verte allí Por supuesto que sí, un besito muy grande, hasta luego Gracias, hasta luego Bueno, y ya sabes que los viernes también recordamos a esos grandes artistas que tuvieron un éxito memorable y que, bueno, pues han desaparecido del panorama musical o de la gran pantalla Hoy vamos a hablarte de Rick Asley, Lubega y otros componentes de One Hit Wonder con que fue de... Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente Alcalá Día con Sonia Panteón y Paco Valiente